Esto es increíble, GTA 6 está literalmente salvando vidas Hace unos días se volvió muy viral este mensaje de este usuario de Reddit He sido un fumador bastante fuerte por bastante tiempo ahora Últimamente he estado tosiendo mucho más Y sintiéndome bastante malo De todo lo que fumo y la adicción es una cosa bastante fea Estoy tan hypeado por el GTA 6 Que el poder estar en el hospital o con medicamentos muy fuertes gracias a lo que fumo Me ha hecho directamente abandonar esa adicción No pienso perderme este gran juego y quiero estar en mi mejor estado físico para este Hoy cumplen 10 días sin fumar Gracias Rockstar La noticia más surrealista que he visto en mucho tiempo ¿Tú qué crees? Déjame un comentario